Amigos del Mañana Multimedio, los saludo como siempre con muchísimo gusto, me encuentro en la calle Hidalgo, aquí en la zona centro en Ciudad Valles, donde se encuentran ya los bomberos, el aeróbico cuerpo de bomberos, ya que una motocicleta se incendió en el interior de este estacionamiento, el fuego ya ha sido controlado por parte de los traga humo de la ciudad, quedó completamente calcinada la motocicleta, y afortunadamente pues no, no hubo más consecuencias de este incendio, la motocicleta como ustedes pueden verlo en su pantalla, quedó completamente calcinada, en el lugar se encuentra la policía municipal, estatal, así como el aeróbico cuerpo de bomberos, quienes están tomando conocimiento de este percance, les decía, hay una estructura del lado izquierdo que ustedes pueden ver, incluso un vehículo muy cercano a esta unidad que se incendió, pero afortunadamente no pasó a mayores, y estamos recabando un poquito de información sobre la situación. Juan Antonio Hernández es quien nos comentan, es el dueño de la motocicleta, que simplemente comenzó a incendiarse, y quedó en estas condiciones. Estamos en un estacionamiento, calle Hidalgo, en el corazón, en Ciudad Valles, en la zona centro. Afortunadamente, no pasó a mayores. Les agradezco como siempre el favor de su atención, un gusto poder estar transmitiendo para todos ustedes. Pásenla bien, muy buenas tardes. Gracias.